Esta, como otras más, pero específicamente la de aquí de San Francisco Cuadra, se vio seriamente afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre. Afectada, en gran término, señor gobernador, por la falta de mantenimiento de los inmuebles correspondientes de los edificios. Qué lamentable, pero a fin de cuentas y bajo las instrucciones que usted giró en ese entonces y de la mano con la instancia municipal y con las instancias federales, el Infonavit se abocó a dar respuesta a cada una de las necesidades que en ese entonces presentaron lo que para nosotros llamamos créditos activos y que sencillamente en la función esencial que actualmente corresponde al Infonavit, la solventación del aseguramiento de estas viviendas a través del seguro contratado por cada uno de estos acreditados para ese entonces. Ahora, hoy, aquí se ve reflejado el trabajo conjunto de las gestiones manifestadas por el gobernador de Guerrero, el licenciado Héctor Astudillo, donde encabezó plenamente la conjunción de esfuerzos y de acciones que pudieran realizarse para efecto del beneficio de la reconstrucción de la unidad habitacional. Les hago la relatoría de que el señor gobernador se abocó directamente con la dirección general del Infonavit, acompañado por la instancia municipal, a efecto de manifestarle a la dirección general, al licenciado David Penchina, director general del Infonavit, la necesidad de que el Infonavit, quien fue quien construyó hace 31 años, participara en este proceso de reconstrucción.